Amiguts, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Moreno. Y yo soy Kaori. Y hoy vamos a platicar una vez más acerca del servicio militar y que BTS tiene que presentarlo o tal vez no. Pero también en este video vamos a platicar acerca de algunas celebridades, algunos idols, algunos deportistas que han podido brincar el servicio militar. No de la mejor manera ni con los mejores motivos. Pero lo han hecho. Pero obviamente hay algunas celebridades que han hecho cosas pues muy curiosas y hasta mañosas, ¿no? Pues vamos a ver qué es. Pero antes de empezar tienes que darle like a este video y obviamente suscribirte para que nuestro contenido te esté llegando a tiempo, todo el tiempo. Así a lo que venimos a este video, la Netflix del Planetflix que obviamente hay muchas celebridades que han brincado pues el servicio militar. Pero mira, la verdad es que no tenemos como que tantos tantos nombres porque pues esto implica obviamente algo negativo para el idol porque es algo muy, muy importante y que representa mucho honor en Corea. Entonces pues sí es como un poco delicado para sus carreras, ¿eh? Axel, ¿tú hiciste servicio militar? No. Exactamente. ¿No? Así que el primero de nuestra lista no es Axel, sino... Es MC Monk, el rapero con apariencia de mono. Sí, así como Moreno. Pero... Pero la diferencia es que él para liberar su servicio militar, para salvarse de hacerlo completamente, se quitó 12 dientes. ¿12 dientes? 12 dientes. O sea, tengo aquí las molas del juicio y la verdad no me las quiero sacar todavía y él se quitó 12 dientes. Pero hay que decirle a nuestros amiguts que de esos 12 dientes, pues bueno, 4 son reales, ¿no? Lo que dicen las molas del juicio, pues a veces te las tienes que quitar. Pero de todos modos, ¿quién en su sano juicio se quita 8 dientes de más? No, no. O sea, la verdad es que es algo impresionante y se me hace una medida pues bastante extrema, ¿no? Drástica, ¿no? Sí. De pronto como... Así como de no puedo ir porque no tengo dientes, lo siento. Pero, Armin, ¿se imaginan que de pronto uno de nuestros BTS tome esta medida? No, no, no. Yo creo que ellos son demasiado honrados. No, no. Pero eso no fue todo lo que hizo, amor, ¿no? Él hizo su examen médico 6 veces. Y esto solamente para irlo como aplazando y aplazando y aplazando. Se la sabe, la neta es que se la sandwich este bato y pues lo logró, ¿no? A final de cuentas. Pues sí, pero como que no de la mejor manera, ¿no? Pues 12 dientes no suena tan descabellado como lo que te voy a contar. Y es que el cantante Steve Yu sonó mundialmente su escándalo y es que, bueno, él en todas las entrevistas que le hacían y platicaba y todo, decía que era un honor hacer el servicio militar, que lo quería hacer en Corea, que él se iba a presentar, que él ya quería cumplir la edad, llegar al año, hacerlo. Y ¡pum! Cuando llega el tiempo de presentarse, ¿qué crees que pasa? ¿Qué pasa? Se lo salta. Se lo salta, pero de la manera, pues, la peor que pudo haber escogido y es nacionalizarse con otro país. Obviamente estadounidense. Y cuando sucede esto, ¡pum! También le prohíben entrar a Corea nuevamente. Y ahora, pues, eso le ha afectado en su carrera, en su persona, en su mentalidad, en todo. Yo creo que hasta familiarmente le vino mal. O sea, la traición es así el peor crimen mundial a nivel global internacional. Y estás traicionando a tu país. Sí, o sea, y ahora, pues, quién sabe, probablemente no pueda ver ya su familia, sus amigos, pues ya nunca más va a entrar a Corea. Yo creo que si hay algo más feo, y es pagarle a alguien para que manipule tus muestras de orina. ¿Eso se puede? Pues sí, o sea, aparentemente se puede, porque los actores Jang Hyuk y Han Jin, a quienes le hicieron una investigación, porque la verdad fue muy sospechoso, pues tuvieron al final que admitir que sí, le habían pagado a alguien para que manipulara sus muestras de orina. Oye, pero al que le pagaron, obviamente, este también tuvo que estar dentro del servicio militar y, pues, como dicen, con dinero baila el perro, pero... Pues sí, pero, o sea, de eso decir que ya tienes problemas renales para no ir al servicio militar. Que, bueno, es un problema bastante importante y bastante fuerte. Claro, y válido porque así se salvaron. Sí, 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 muy, muy válido porque sí se sufre bastante... ¿Lo sabes en carne propia? Sí, es muy complicado. Pero, pues, bueno, ahora también perdieron seguidores, perdieron credibilidad, perdieron... Y, a que no te imaginas cuánto pagaron por este chistecito maravilloso. Que yo creo que le salió barato, ¿eh? A comparación de lo que está... No sé cuánto... Pues, no sé, 70 mil dólares cada uno. 70 mil, siento... O sea, no se me hace como tan barato. Yo creo que sí fue alguito, ¿eh? Y, por si fuera poco, aquí también se aplicó el o todos coludos o todos rabones. O sea, aquí también salió el caso de Song Seung Hong. O sea, que aplicaron la de mamá, sí reprobé, pero también todos mis amigos, ¿no? Exacto, exacto. O sea, así como dentro de la investigación salió también el nombre de este otro actor. Pero bueno, amigos, a lo mejor piensan, bueno, pues está muy interesante todo esto, pero ¿quiénes son? Bueno, pues les vamos a dar un nombre que seguro van a reconocer. El nombre es Park Jae Sang. Mejor conocido para los cuates como Sai. Obviamente estamos hablando de este gordito colmoño que, la verdad, cumplió el sueño coreano de hacer dos veces el servicio militar. Y cuando digo hacer, tengo que hacerle así. Obviamente, en el lapso de 2003 a 2005, él se presentó. Resulta que no, chavo, no hiciste tus labores, vente para acá. ¿Cómo que estuviste haciendo conciertos mientras estabas en servicio? ¿Qué pasó? Y en 2007, 2009, de retache. Y bueno, esta opción de brincarse el servicio militar que voy a dar a continuación, creo que yo la ocuparía. Y es nada más y nada menos que subir de peso. Ah, tonto. Esto lo hicieron 12 cantantes, pero no es la más extrema. También algunos futbolistas y algunos beisbolistas fueron con un ortopedista para hacerse una operación para lastimarse el hombro. O sea, al revés, ¿no? Y normalmente lastimarse. Pero las investigaciones siempre, la verdad, va a salir a la luz. Así que el bien triunfa sobre el mal y mocos que los descubren haciendo trampa. Y pues, no está nada bien que mientan, ¿eh? Así que, esto no creo que vaya a pasar con nuestros chicos de BTS. No, yo tampoco creo. Están como, ellos son muy honrados. Sí, y aparte ya habíamos platicado en el video pasado de cómo el gobierno se lo podría condonar, se lo podría, pues, perdonar, por así decirlo, si podemos decir perdonar. O que, ¿saben qué? Ustedes han aportado más de lo que van a aportar en el servicio militar. No lo hagan. Sin embargo, ya muchas ARMYs nos han dicho que ellos han declarado que quieren presentarlo porque es un honor para todo coreano hacer el servicio militar. Y qué gran inspiración para todos los hombres, ¿no? Ahora solo nos va a quedar como preguntarnos si queremos dos años completos sin BTS o, pues, estar así varios años como en subunidades. Fíjate que es una buena teoría para salir a la calle y preguntarle a todos los ARMYs. Creo que deberíamos hacerlo. Exactamente. Así que, amigos, si tú conoces alguna otra maña o técnica para poder saltar... O de algún otro actor o idol que también lo haya hecho, pues, compártelo con nosotros en la cajita de abajo. Vamos a estarlo leyendo. Y, obviamente, si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete y activa nuestra campanita. Ya te la sabes, yo soy Moreno. Y yo soy Kaori. Y un video más de BTS ARMYs. Soy una gelatina.